¡Gracias! 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 Esto es un lujo, esto es un lujazo. Estoy muy contenta, como siempre, pero es un placer. Ya es un placer, porque Eli es una persona que yo no la conocía de nada, pero es muy dulce y uno se siente como en casa, pero en realidad no estamos ni en su casa. ¿Y dónde estamos? Estamos en casa de mi hermana. ¡Gracias, hermana! ¡Gracias, Neus! ¡Gracias, Neus! ¡Gracias! Esto es casi como si fuera su casa, siento, porque esto es de un goce, estético, y no solo estético, ¿eh? Y natural. ¿No? Estás llorando. Estás llorando. Está emocionada. Tengo la regla. Bueno, ya está. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Pensaba que yo era la más... Eres muy natural y espontánea, Eli. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es así. Podemos hablar... Podemos empezar esta entrevista hablando de... Bueno, es que tú hablas de eso, de volver a lo natural, ¿no? De respetar lo natural, respetarnos a nosotros. Y esto sería, las mujeres, tenemos unos días, claro, que estamos así y tanto, emocionadas, sensibles, y bueno, al final te embarazas, como yo, y no tienes esos momentos así de menstruación, pero bueno, tienes otros, como yo te cuento. Bueno, Eli, vamos a ver. ¿Qué es, para empezar ya así, qué es Mamita Botánica Eli? Bueno, es mi proyecto, mi vida, ¿no? Empezó hace años la idea, ¿no? Obviamente. A partir de, como te comentaba un poco, que mi familia siempre estaba muy conectada con todo el tema de comida. A mí me salió una erupción muy fuerte por todo el cuerpo, de rosácea. Entonces, la rosácea, que veníamos diciendo que tenemos las dos, que por eso llevas que hacer esta entrevista. Es por el cuerpo. Sí, sí, o sea, no se me distingue el pezón. Imagínate cómo tenía mi cuerpo. No podía ir a la universidad, ni trabajar, estuve un mes de baja. Porque, bueno, nada, tenía unas ronchas hinchadas, me escocía, me ardía. Me acuerdo que en invierno igualmente sudaba. O sea, estaba muy mal. Entonces, claro, obviamente fui al médico y lo que te recetan es corticoides y cosas así. Que mi madre me dijo que ni hablar. Porque tu mamá, bueno, aparte de nutricionista, es pediatra. Bueno, y está muy interesada en todos los temas del mundo. Pero, obviamente, siempre nos educó, y mi padre igual, desde el punto de vista que la enfermedad es un reflejo de algo interior. ¿No? Y antes que tratarla con una medicina convencional, podemos primero pensar qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Como en el caso de la regla también sería algo así. Además de verla algo negativo. Sino, bueno, en este momento, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué estoy llorando ahora? Claro. Igual nos hace un favor y nos dice, mira, tienes que mirar qué te pasa en este punto. Claro. Bueno, pues de alguna manera, mi madre me dijo, bueno, espera. Primero, veamos qué está pasando, ¿no? Porque nunca nos medicaron, nunca nos vacunaron. Sí, la verdad que yo lo tengo incorporado de manera natural. O sea, yo creo que ir hacia mi proyecto no fue un esfuerzo para mí. Yo ya lo tenía dentro de mí todo esto. Y es gracias a la educación que tuve, ¿no? Obviamente. Y la conciencia de pensar, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Por qué me estoy poniendo esta crema sobre el cuerpo? Todo esto. Entonces, tu madre dijo eso. Vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, en ese momento, en realidad, era un momento muy fuerte. Mis padres estaban enfermos, los dos, uno primero y después el otro. Mi padre tuvo una enfermedad muy grave y mi cuerpo es lo que le pasa. Estaba, pues pobre, llorando también. Y nada, la verdad que me compré, gracias a un amigo que me recomendó, Caléndula. Uf. Y me selecciono todo. Caléndula. Toma nota, por favor. En mi vida, yo soy fan. Él lo sabe. Yo siempre estoy. Toma Caléndula, toma Caléndula. ¿Por qué? Y sobre todo de la buena. No de la de la crema de farmaco. No, no, no. Si alguien prueba la Caléndula de verdad, ya es increíble. Sí, es increíble. Y entonces, ¿qué? Un aceite, o sea, un macerado vegetal, o sea, la Caléndula se prepara con un aceite vegetal y las flores, ¿no? Bueno, pues te compras un aceite de primera prensión, que sea bio, lo puedes preparar tú o ya preparadito en la bolisteria. Y ya está. Eso de tranquilidad, estuve como tío un mes sin ir a la universidad y sin ir a trabajar. Y se me pasó mucha toallita fría. Y me relajé y se me pasó. Ahora hace un... Mira, cuando volví ahora hace un año, ahí me empezó un poquito. O sea, a veces cuando estoy en un punto muy nervioso, yo lo sé, me empiezan a salir unas ronchitas con mi esfuerzo en la piel y empiezan a salir así. Total. Pero ya sé de dónde viene. O sea, nunca me traté de otra manera que esta. Y ahí empezó el proyecto. En mi cabeza, ¿no? Y en mis sueños. De esa manera empezó. Wow, vamos. O sea, ahora uno entiende por qué esta entrevista, ¿no? Mamita Botánica, ¿no? Como un ejemplo de crecimiento personal. Pero no solo por tu historia, que es una historia de autosuperación, ¿no? De reflexión, de replanteo. Sino porque creo que para el crecimiento personal todos lo hacemos para estar bien. Para estar mejor. Y uno al final termina entendiendo que para estar mejor hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar no solo a uno, al otro, al entorno en el que está y a su cuerpo. Entonces lo que estamos haciendo, comiendo, ya lo hemos hablado en otras entrevistas, pero lo que estamos poniendo, y me pongo la primera, que no todo lo que me pongo es natural, y por eso esta entrevista. Ser conscientes de eso también no será estar mejor. Claro. Voy a arrollar. Sí. Sí, sí. Súper importante. O sea, yo también lo entendí, siempre lo explico en los cursos o talleres que doy también, como la manera de entender que la piel come. O sea, si existen patches que te pones aquí y no te quedas embarazada. Es como, guau, vale. Todo lo que están en contacto con la piel... La nicotina también. Claro, también. Nicotina. Es muy heavy. Entra dentro nuestro. Y aparte, bueno, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Nos protege del exterior. Es como, bueno, vamos a darle las gracias, ¿no? Porque es el que está ahí constantemente. Eh... Y cuando la piel habla. Hay una cosa que dice, ¿sabe? Voy a leerlo ahora, si saco una libreta que rompe la estética. Nuestra piel, esto está en su web y me encantó. Nuestra piel es nuestra identidad. Memoria y reflejo de lo que ocurre por dentro y por fuera de nuestro cuerpo. Eli de Mamita Dutal. Bueno, esto es a raíz de haber leído un montón de cosas. No es que sea una frase mía. ¿Qué es? Sí. Y para mí es totalmente. O sea, yo... Lo primero que se me nota es la piel. Y yo sé, por ejemplo, soy muy tímida. Me pongo roja seguida. O me pongo nerviosa y me sale una eructión. Eh... Siempre. Siempre es el reflejo de lo que me pasa. También en la medida, por ejemplo, como mujer, de cómo envejezco. Eh... Cómo van pasando los años y de qué manera de hacer todo me cambio. En mi pelo, en mi piel, en... ¿No? En mis uñas. Sí. ¡Ah! Yo creo que... Y yo misma me lo tengo que decir cada día a mí misma. Pero si nosotras somos las responsables del cambio. ¿No? Si nosotras hacemos un cambio, la generación que viene igual las mujeres podrán estar tranquilas. Bueno, nuestros hijos, ¿no? Educarlos de otra manera para que no tengamos esta presión social y querer ser siempre jóvenes. ¿Por qué? ¿Y por qué no está bien tener la edad que tengo? No sé. Estar a gusto. Estar contenta. Y aceptar que tengo el pelo con ganas. O... No sé. Te dirán muchas pues para gustar. Claro, para gustar. ¿Pero para gustar a quién? Claro. ¿Quieres gustar a un tipo de hombre que te está calibrando por según lo buena que estás? Claro. Y no lo sé. Sí. Porque es el del día a día. Y ya. ¿Quieres una pareja que te valore? Por eso. Por eso. Entonces claro que... O sea, nivel de persona también. Pensaba que nos ibas a decir algo Nico. Como era... Sí. Un hombre. Digo, mira, pues tiene algo que decir. ¿Estás de acuerdo con nosotras? Claro que sí. Bueno, entonces tú. En... Has dicho que bueno, que sí. Pero... Bueno, antes que nada. Antes de lo que pasó. Vamos a decir que es exactamente. O sea, mamita botánica. Tú haces. Yo, alimentos para la piel. Vale. Bueno, básicamente esto. Yo tengo mucha influencia en lo que es la comida en mi familia. Y... Y siempre lo tuve muy presente en mi vida. Sé la importancia que es alimentarse bien. Y para mí, cuando descubrí que la piel comía. Dije, bueno, pues yo quiero hacer alimentos para la piel. Eh... Y eso es lo que hago. O sea, también... Eh... La idea básica es como... Menos es más. También no necesitamos grandes cosas. Con un ingrediente de muy buena calidad te soluciona mucho más. Que... Que... Ni... Fórmulas maravillosas. También todo el engaño que hay en la publicidad. Que te dicen que es una cosa que en realidad no es. Y yo, más ahora, desde que he vuelto a España, eh... Trabajando aquí con los técnicos de sanidad. Con el laboratorio. Me doy cuenta más de lo que es toda esta cosa de cosmética. Y cosas que me han contado que es como guau. Nos tienen totalmente engañados. En este sector. Y en otros muchos. Pero... Pero... Nada. Ser simple. Ser honesto. Y ser claro. Creo que es la... Cosa. Así que lo estoy intentando aquí. Me parece que lo transmite. Vamos. Clarísimamente. Y de los productos que ofrece el Mamita Botanical. ¿Cuál? Por ejemplo. Hablanos de uno. Así como para... El aceite revitalizante. Que es para el cuerpo y para el cabello. Tengo aquí, si quieres probarlo. Jeje. Pues claro. Ahora lo voy a probar. ¡Tachán! Es este. Sí. Me encanta por... Bueno, mira. Qué bonito. Ya. Solo. Permiso. Tampoco manchado este. Pero la estética, ¿no? De... Su web es tal como ya es. Preciosa esa web. Y bueno. La simpleza, ¿no? La sencillez y elegancia. Perfecto. A ver. Mirad. Creo que es probar un poquito. Pues claro. Mira. Poco, poco. Mira el color. O sea. Los ingredientes. Una mezcla de como... Yo estuve viviendo unos años en Argentina. Y bueno. Siempre me llamó mucho la atención Latinoamérica. En general. Viaje bastante por ahí. Y me encantan las tradiciones que tienen. Como todos los rituales entre mujeres. Eso me atrae mucho desde hace muchos años. Entonces, estando ahí como hice también mamita ahí. En Argentina. Utilizaba las plantas de ahí. Y bueno. Descubrí un montón de cosas. Que al volver aquí. He querido hacer una mezcla de las plantas de ahí. Que descubrí. Con las de Mediterráneo. Que son las mías, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo. El olor del... El olor... El color. Es chulo, ¿no? Uff. El aroma es impresionante. La textura... Buah. El aroma es... Sí, por eso. A mí me encanta este. Porque... Es como vitioso. Todo el día estoy como... Ay, me hace sentir tan bien. Tal vez siempre que no estás... Que estás como en la naturaleza. Sí. Pero no exagero. Que yo quiero exagerar. Pero bueno. La base de los productos lleva un achiote. Que es una semilla del Amazonas. O Urucum también lo llama. Que lo que hacen los indígenas. Agarran directamente la semilla. Y se la aplican en la cara. Y te dejan la piel roja. Seguramente habéis visto fotos. Que salen... Bueno. Los indígenas con toda la cara manchada. Y eso es para protegerse de la piel del sol. De manera natural. Antioxidante. Regenerante. O sea... Manchas. Todo eso que nos interesa a las mujeres. Manchas. Por favor. Sí. Y por eso... Lo que hacemos es una maceración en aceite. ¿Qué tal? De la semilla. Y por eso... Casi toda la línea de productos tiene este color. Que es como naranja. Pero también huele a... Huele a romero. Eso. A romero y a lavanda. Que lo que hace es activar la circulación. No, no. Ni drena toxinas. Pero el romero a mí. Sí, a mí también. Me encanta. Me puede. Jeje. Wow. Qué tranquilizador. Es que... Esto es aromaterapia también. Claro que sí. Te lo pones y ahora... Sí, sí. Y ves que te cambia el estado anímico. La aromaterapia. Poca broma. Ya hemos entrevistado a alguien. Pero... No, no. La sensación... O sea... No sé si se ve. Pero es precioso. Bueno. Me alegro que te gusta. Pues claro que sí. Bueno, entonces. ¿Qué pasó en ese viaje? Porque tú te fuiste a Latinoamérica. Sí. Y ahí es como que... Sí. ¿No? Sí, sí. Me lancé. O sea, yo... Como te decía antes, estudié diseño. Eh... Y paralelamente estudié diseño y trabajar también iba estudiando de manera personal en cosmética natural, en aromaterapia, en herbolistería, en plantas aromáticas... Bueno, todos los cursillos que yo iba encontrando, todos los libros, todo. Me iba chupando de todo eso. Entonces, terminé la universidad y dije, bueno... Ya está. Lleva muchos años trabajando. A nivel personal habían pasado muchas cosas. Y... Me fui a Costa Rica, me fui... Bueno, antes había ido a México, que también me encanta. En Nicaragua, Panamá... Bueno. Pero me fui a Argentina. Hice un salto por amor. Obviamente. Que a todas nos ha pasado. Y entonces... Y entonces... Ahí me fui primero a ir al campo. Y ahí me pude conectar. Como también bajar un poco los tiempos, de siempre estar viviendo en la ciudad. Eh... Día a día levantarte y pisar... Pisas fuerte. Claro. Y pisar tierra, ¿no? Y tener rodeado de animales, los ciclos de las plantas. Te ha de vivir todo eso. La verdad, me hizo muy bien. Fue una experiencia dura, pero... Valió mucho la pena. Y de ahí, bueno, con mi pareja decidimos probar... Probar Buenos Aires. Porque volver a Barcelona de inmediato... Ya sabíamos lo que había aquí. Disculpí, ya que estábamos ahí... Pues... Probar Buenos Aires. Sí. ¿Y qué sacaste de Buenos Aires? ¿Qué extra... Qué... Qué atendiste? Bueno, primero... Eh... La oportunidad de ser creativo. ¡Uh! Es un máster de Buenos Aires para eso. Sí, sí. Sí, sí. Sí. La verdad, o sea... Eh... Grand Mamita es por Argentina. Grabamos Argentina. Si no... No sé yo si... Eh... Quedándome aquí. Quedándome aquí la cosa es mucho más complicada de una. ¿Por qué? Porque económicamente tienes que tener una base muy grande para sacar un producto así al mercado. Porque no se puede generar de manera artesanal. Entonces tienen que pasar unos contros sanitarios, tienen que estar fabricados en un sitio, tal... Bueno, es tiempo y dinero. Y... Que también es... Me da cuenta lo importante que es también porque obviamente, ehm... Hay la garantía de que es un producto de calidad y que si pasa algo estás, ehm... Por... Sí. Claro. Así que te lo has currado. Sí. He estado todo este año trabajando para ganace a finales de noviembre. Ya tenía los productos. O sea, un año después de llegar. Yo ahí lo que hacía es alquilar un pequeño taller y producía de manera artesanal. Lo que pasa también. Nosotros aquí también al volver, uff, me abrumó mucho como el capitalismo exacerbado. Aquí es como guau. O sea, hay de todo mucho, mucha compatibilidad. O sea, es como muy, muy, muy... Siempre tienes que estar ahí. También a nivel personal como que soy muy exigente y bueno... Y en Argentina... ¿Eres exigente? Sí. Sí, claro. Sí, sí. ¡Ah! Muy bien, vuelve a hablar. Se ha puesto roja. Bueno, vale, vale. Sí, un montón. Y en cambio en Argentina ahí me sentía muy relajada. Me sentía como muy libre. Y esa libertad hizo que yo pudiera hacer mamita ahí. Claro. Entonces yo, que tengo la rosácea como tú y que tú ya estás espléndida ya sin taparla. Este... ¿Cómo? ¿Qué me recomendarías, por ejemplo? ¿Qué productos me recomendarías de...? Rutina diaria. Rutina diaria. Mira, siempre te... O sea, yo siempre lo que recomiendo es que contra menos cosas, mejor. Obviamente es importante proteger la piel de todo lo que sería contaminación ambiental, el sol, ¿sabes? Todas esas cosas. Entonces una buena crema, que sea muy suave, que tenga caléndula, cosas de estas, este tipo de ingredientes. Que son calmantes, aceites esenciales que calmen, como geranio, cosas así. ¿Con geranio? Lavarla. Sí. ¿Y cómo me la lavo? ¿Con un aceite también? No. Ah, bueno, lavar... Sí. Te la puedes dar a lavar de dos maneras. O con... Yo, lo que a mí me funciona más, es lavármela con harinas y flores. ¿Cómo? Así es como lavar. Bueno, hay un producto de mamita que es esto. Ah, vale. Yo no... ¿En serio? Sí, sí. No tú vende. ¿Pero por qué no? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Para qué estás haciendo un favor a alguien? Ya, ya, ya. No estás engañado con publicidad esta engañosa. Eres el propio reflejo, claro que sí. Hay un producto que tiene, has dicho ahí. O sea, mira, sí. Es una mezcla... Estos son recetas de Ayurveda que me encantan, segurísimo. He estudiado Ayurveda. Ah, bueno, pues mira. Me encanta. O sea, recomiendo el documental Ayurveda, el arte de vivir o algo así. El arte de la vida o la... Y ahí se entiende todo. Sí. Me encanta. O sea, bueno, la belleza de Ayurveda es lo que me atrae un montón. Todos los rituales. ¿Cuándo vas a la India? Ya, ya. Este año es un propósito del 2017. Ir a hacer un curso. Sí, sí. Claro que sí. Sí, es genial. Y bueno, estuve leyendo un montón sobre Ayurveda durante muchos años, hasta que encontré la solución, por ejemplo, a la limpieza de la piel. Que aparte la mía, aparte de ser ultra sensible, todo esto, grasa. Muchas erupciones de granitos. Tenía siempre un montón de granitos. Y esta es la manera, bueno, lo que te he contado un poco antes, de que lo que hace el jabón en la piel, y más cuando tienes la piel muy sensible, sensible, te saca lo que es la grasa natural que producimos. Entonces, que la piel está expuesta a más cosas, se irrita, se inflama con más facilidad. Entonces, el producto, por ejemplo, que tenemos en Mamita, que hay dos, dependiendo del tipo de piel. Son limpiadores y mascarilla. Vale. Entonces, es un polvito, que mezcla esto de flores, plantas, harinas y arcilla. Entonces, te aplicas un poquito en la mano, es seco, es un polvito, ¿vale? Entonces, con un poquito de agua se te hace una masa, y esa masita, lo que sería el jabón. Vale. Y también, claro, luego... Te aclares y ya está. Y me pongo la cremita esa que has dicho. Ahora sí. Y ya está. Y ya estoy. Y ya está. Y ya estoy. Madre mía. ¿Sabes cuántos pasos yo hago cada mañana? O sea... Sí. Espera, espera. ¿Y eso, por ejemplo, me podría desmaquillar también? No. Para desmaquillarte los ojos... O sea, para el polvo... Eso sí. Para la cara. Para la cara sí. Vale. Incluso te sirve de mascarilla. Vale. O sea, que si te la quieres aplicar, está bien hacer primero una exfoliación una vez a la semana, cada diez días. Importante, muy importante... Exfoliación... Aunque tenga rosácea. Sí. Pero con el granito más suave de todos, que es el que utilizamos en mamita. ¿También quieres exfoliante? Sí. Bueno, ya sabemos cómo es algo de aquí. Sí, aparte, bueno, el exfoliante mamita tiene cúrcuma, que la cúrcuma es antiinflamatoria. Y la cúrcuma... Hemos dicho, esto es el alimento, ¿no? Cuando la alimentas a la piel, la cúrcuma, por favor, salpicarla todos los alimentos, meterle un toque de cúrcuma. Sí. Es antioxidante. Sí. Sí. Bueno, bueno... Anticumos grandes cosas. Bueno, entonces sí. Lo importante es exfoliarte un poquito, dos minutitos, retirarte con agua templada y después la mascarilla. Perfecto. Lo importante es tener... Primero dejar que respire la piel y que esté lo más limpia posible. Lo que... Y ya está. Bueno, si nada... Contra menos cosas mejor. ¡Ay! Me arrebenta. Espera. Hemos empezado a ver una de las imágenes que se veía en el balsamo labial. Y la dejaba al baño María. Esto es para mí. Mil gracias. Sí. Claro, ¿no? Tiene lavanda y rosa, ¿vale? Esto es vitamina E que también le pondremos. Ah, lo puedes oler. ¿Podemos poner los dos o uno? Sí. Me encanta la banda. Yo soy fan. ¿Quién es la banda? La banda. ¿Os le gusta todo? Vale. Vale. Es para tener shock. Es para tener shock. Sí. Es para tener shock. Sí. Es para tener shock. Pero ¿a ti qué te inspira? ¿O quién o qué te inspira? O las dos cosas. Lo que más me gustas en el mundo son las mujeres. Sí. Y tienen novio, ¿eh? Sí. Marido. Yo digo lo mismo. Sí, yo digo lo mismo siempre. Me encantan. Me encantan. Sí. ¿Por qué? Desde pequeña, o sea, me encanta la belleza de la mujer, el cuerpo de la mujer, cómo se mueve, cómo huele... no sé, siempre he tenido esa fijación como innata entonces lo que me mueve la verdad son los proyectos con mujeres o sea, también quiero que mamita vaya hacia ese lado cambiar un poco el sistema entre nosotras lo que decías al principio que eso lo viví un montón ahí en Argentina y creo que es súper importante y que es el momento también apoyarnos más hay una comunidad extraordinaria por acá, ¿no? sí, sí, ya veas te pones el link también abajo, extraordinaria ahí viene proyectos de vamos, tienes que participar en Extraordinaria tú, porque tú eres una mujer extraordinaria y lo que estás haciendo yo creo que encaja perfectamente no conozco a la que lo lleva pero la vida es que está sí, sí, porque me parece fantástica su idea, lo necesitamos volver a recuperar esos espacios donde la mujer pues se puede unir, ¿no? y compartir y pues sí, somos diferentes la igualdad es con las diferencias también la verdad es súper importante darnos nuestros tiempos conectar con la regla qué te pasa, por qué te pasa y que no, tienes que estar siempre bien es verdad este, hoy en día sí ¿tienes un apoyo para tu proyecto? ¿tienes a alguien que cree que confía en ti? mi pareja tu pareja bueno, y mis hermanos y mi mamá tu familia y tu pareja sí ¿por qué? ¿qué te dicen? bueno, porque están ahí cada día me ayudan en lo que necesito cuando caigo y pienso ay no, aquí no se puede es muy difícil hay mucha gente todo el mundo siempre busca y siempre le hay tanta información aquí que salir o sea, es un poco complicado ellos están ahí y me dicen lo vas a conseguir lo vas a conseguir sí poquito a poco lo estás consiguiendo sí ¿no? sí, poquito a poco claro que sí porque cuando uno tiene el talento o sea, el elemento tú estás en tu puro elemento sí, tienes la constancia y para eso el apoyo es imprescindible a veces sí pues solamente yo creo que el tiempo al final va dando la razón siempre sí, sí totalmente confiar confiar y quedarnos con lo bueno que es mucho es mucho traer las enseñanzas de los momentos duros dormidos que sí el campo fue duro pero sí, sí, sí aprendí mil gracias con la oportunidad mira esto está sólido sí qué fuerte qué rápido igual decías que esperarte aún qué vale ¿cómo lo sabes? por qué no porque tarda o sea, aún está caliente mira qué buena menina los tiempos respetar los tiempos en todo en uno mismo también primero en uno mismo para entenderlo bien este bueno para finalizar se le pone la mano para ti ree cángtila ahora nos我很 aún am 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 Oh my